¡Pinche oposición! No existe Me da coraje porque no tenía que ser así No se puede vencer a quien no sabe rendirse El presidente de México está trabajando muy duro para sacar adelante al país Ya que los anteriores gobiernos lo dejaron en completo abandono Y saquearon en todos los rubros Los proyectos tanto locales como a nivel país Que se están realizando en varios puntos de México Jamás se habían visto en la historia de la República En solo tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador No cabe duda que están trabajando mucho en comparación a otros sexenios Por esta razón el presidente pone sobre la mesa a los futuros candidatos a la presidencia de la República Para el año 2024 En los últimos días se ha desatado un debate en torno a quien Puede contender por la presidencia en el año 2024 Por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador Las siguientes elecciones presidenciales ya están muy próximas Es decir, a este sexenio encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador Aún le faltan varios meses Pero en el horizonte ya se asoman posibles candidatos por el partido de movimiento de regeneración nacional Que podrían ser los candidatos a suceder al actual mandatario Hace unos días el mismo presidente de la República Señaló que la elección del contendiente a la silla presidencial Debe obedecer a los estatutos del partido Lo cual le señalan que la encuesta de popularidad será definitiva Nombres como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal Han estado en la escena pública con fuerza Mientras el partido de Morena está alistando a los candidatos para la silla presidencial La oposición está derrotada No tiene candidatos, tanto el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano No tienen nada definido Incluso hasta el vocero más conocido de épocas anteriores Dice que la oposición está completamente derrotada Pinche oposición, no existe No hay duda, no Que el único que marca y llena la agenda nacional es un solo hombre en México El presidente López Obrador, ¿a falta de qué? A falta de una oposición El más reciente movimiento, que no el último Lo hizo el presidente con este salto hacia adelante Abriendo la carrera presidencial para 2024 Y desde su plataforma, Palacio Nacional Dando nombres y luego ampliando la lista de los presidenciables A todos, los del gabinete, los gobernadores, los dirigentes legislativos A todos, todos, toditos Los dijo, presumiendo que tiene, como tiene, candidatos para dar y prestar Para echar para arriba A diferencia de la oposición, ausente totalmente de la escena política Sí es cierto que perdió 9 de 16 alcaldías en la Ciudad de México Santuario de su grupo político desde 1997 Además los pierde cuando es presidente de la República Al revés, que no vio venir Pero él ya está en la reconstrucción, ya está en otra cosa Está en ese ver para adelante, salto para adelante Vía la sucesión presidencial Que sus antecesores siempre contuvieron hasta donde les fue posible Ante la que la oposición, hoy en esas condiciones De sucesión abierta, es incapaz de reaccionar Porque si López Obrador abrió este proceso Los enfrentes, los opositores Podrían haberlo hecho también Si tuvieron un liderazgo con visión Una visión del hoy, del que carece El PAN, que se dice la oposición Podría organizar una especie de largas primarias Con debates semanales, con todos los aspirantes que quieran Que podrían llegar a fijar parte de la agenda Pero si no son capaces de elegir a un dirigente de un partido O a un coordinador parlamentario Mucho menos van a poder encontrar o elegir a un candidato presidencial No se encuentran ni a ellos mismos No apunto a los restos del PRI porque no está en lo que queda de su ADN El PRG no existe Y Movimiento Ciudadano no se define Y no le interesa En esas condiciones le dejan todo, todo el escenario A López Obrador que lo llena Y además al llenarlo Los acaba de anular Y me da coraje porque no tenía que ser así No se puede vencer A quien no sabe rendirse El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Tiene una gran lista para que el pueblo de México Escoja al candidato que mejor lo represente Ya que este será El que seguirá las pisadas del licenciado Andrés Manuel López Obrador Una vez que se termine su mandato Este mismo seguirá Con la transformación del país Hacia un nuevo México En la conferencia mañanera El presidente mostró La lista de los posibles candidatos A la silla presidencial Veamos Presidente de más edad Presidente constitucional En la historia de México Por eso dicen Mis adversarios Que ya estoy chocheando Bueno Este Pero hay Jóvenes Maduros Muy buenos Mujeres, hombres Este Zoe Este También El doctor Este Desde luego Claudia Yo no sé Donde Dije que Ella no era Yo le pregunté A una conferencia de prensa Dijo No es mi consentida Pero Yo la quiero mucho La quiero mucho A Claudia Y Este Adán Imagínense Es mi paisano ¿Sí? Marcelo Está haciendo Un trabajo De primera Pero ya no lo trae Las mañaneras El presidente De primera Estuvo con nosotros Hoy Y me está esperando Porque Tenemos que ver Precisamente Este Asunto De la cumbre Me está esperando Y va a desayunar Con nosotros Y Este Otros Aquí lo importante Es ¿Quién va a decidir? Va a decidir El pueblo Si es el soberano Porque Eso Es historia Eso es historia El que Sean los ciudadanos Los que Elijan Al candidato O a la candidata Y luego Los ciudadanos Eligen A la presidenta O al presidente No una persona No hay tapado Y El que gane La encuesta Hombre Mujer Yo voy En mis Tiempos Libres Que son Muy pocos Cuando menos A expresarlo A Decirlo No voy a hacer Campaña Pero voy a estar Con el que gane La encuesta Eso sí Va A Quedar Claro Voy a estar Con el que gane La encuesta No Nada 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 más es Porque No se debe De usar El dinero Del presupuesto Que es dinero De todos Para apoyar A ningún Candidato Y a ningún Partido O sea Primero Que la gente Diga Este queremos Esta compañera Este compañero Así 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 Los quiero O sea A Claudia A Dan A Marcelo Al doctor A Hugo A Zoé Para todos Al doctor Al coser Jesús Ramírez Sí Que Este Le toca A ver Ven Es que ¿Saben qué? Es que le echan La culpa a él Le echan La culpa A Dios Es que Este Él es el que le dice Al presidente Este Este Que Los medios O a alguien En los medios No, 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 no No Él es Muy profesional Y muy buena gente Él es el que le dice 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 Gracias.